El Evangelio de Acuario de Jesús el Cristo Sección Primera Alep Nacimiento y temprana vida de María, Madre de Jesús Capítulo 1 Palestina, nacimiento de María, fiesta de Joaquín María es bendecida por los sacerdotes La profecía de él María mora en el templo Es dada a José en matrimonio César Augusto reinaba y Herodes Antipas era gobernante de Jerusalén Tres provincias comprendía la tierra de Palestina, Judea, Samaria y Galilea Joaquín era maestro de la ley judaica Hombre de fortuna Vivía en Nazaret de Galilea Y Ana, de la tribu de Judá Era su esposa A estos les nació una niña Y estuvieron muy gozosos Y María fue el nombre que le dieron a la niña Joaquín hizo una fiesta en honor a la niña Pero no invitó a los ricos, a los honorables, a los grandes Llamó a los pobres, a los enfermos, a los tullidos, a los ciegos Y a cada uno le dio una vestidura, alimento y otras cosas necesarias Dijo, el Señor me ha dado esta riqueza Soy cuidador de ella por su gracia Y si no doy a sus niños cuanto necesitan Entonces él maldecirá mi fortuna Ahora, cuando la niña tuvo tres años de edad Sus padres le llevaron a Jerusalén Y en el templo recibió las bendiciones de los sacerdotes El sumo sacerdote era profeta y vidente Y cuando vio a la niña dijo He aquí esta niña Será madre de un profeta distinguido y maestro de la ley Ella morará dentro de este santo templo del Señor Y María moró dentro del templo del Señor Y el jefe del Sanedril Le enseñó todos los preceptos de los judíos Y ella se deleitó en la ley de Dios Cuando María alcanzó la pubertad Se casó con José, hijo de Jacob Un carpintero de Nazaret Y José era un hombre correcto Y un eseño devoto Sección segunda Bet Nacimiento e infancia de Juan El precursor y de Jesús Capítulo 2 Zacarías e Isabel Mensajes proféticos de Gabriel a Zacarías Isabel y María Nacimiento de Juan Profecías de Zacarías Cerca de Hebrón En las colinas de Judá Moraban Zacarías e Isabel Eran devotos y justos todos los días de la ley Los profetas y los salmos Que hablaban de uno que vendría Fuerte para redimir Y ellos esperaban al rey Ahora bien Zacarías era un sacerdote Y en su turno dirigía el servicio del templo de Jerusalén Ocurrió que estando Zacarías delante del Señor Quemando incienso en el lugar sagrado Gabriel vino y se presentó ante su faz Y Zacarías tuvo miedo Pensó que algún mal venía a los judíos Pero Gabriel dijo Oh hombre de Dios No temas Traigo a ti y a todo el mundo Un mensaje de buena voluntad Y de paz en la tierra He ahí Que viene prontamente El príncipe de paz El rey que buscas Tu mujer tendrá un hijo Un hijo santo De quien el profeta ha hablado He aquí Y yo mandé otra vez a Elías Antes de la venida del Señor Y él te replanará las colinas Y las llanuras Y los valles Y preparará el camino Para aquel que redimirá Desde el comienzo de la edad Tu hijo ha tenido El nombre de Juan La merced del Señor Su nombre es Juan Será honrado a los ojos de Dios Y no beberá vino Y desde su nacimiento Estará lleno de la santa respiración Y Gabriel se presentó ante Isabel Mientras ella estaba en el silencio de su hogar Y le dijo todas las palabras que había dicho a Zacarías en Jerusalén Cuando Zacarías terminó su servicio Regresó a su hogar Y se regocijó con Isabel Cinco meses pasaron Y Gabriel vino a María en su hogar en Nazaret Y dijo Salud María Salud Una vez bendita en el nombre de Dios Dos veces bendita en el nombre de la santa respiración Tres veces bendita en el nombre del Cristo Porque tú eres merecedora Y darás a luz un niño Que se llamará Manuel Su nombre es Jesús Porque salvará a su pueblo de sus pecados Cuando la tarea diaria de José hubo terminado Y María le dijo todas las palabras que Gabriel le había hablado Ambos sintieron gozo Porque creyeron que él El hombre de Dios Había dicho palabras de verdad Y María fue con apuro a decir a Isabel las promesas de Gabriel Y juntas sintieron gozo Y en el hogar de Zacarías e Isabel Moró María por noventa días Entonces regresó a Nazaret A Zacarías y a Isabel les nació un niño Y Zacarías dijo Altamente bendito sea el nombre de Dios Porque ha abierto la fuente de bendición para su pueblo Israel Sus promesas se han cumplido Porque han ocurrido las palabras Que los santos profetas hablaron en tiempos antiguos Y Zacarías miró al niño Juan y dijo Serás llamado el profeta del uno santo E irás delante de su faz Y prepararás su camino Y darás un conocimiento de la salvación a Israel Y predicarás el evangelio del arrepentimiento Que borra los pecados He aquí que muy pronto la estrella del día de lo alto nos visitará Para iluminar el camino a aquellos que están sentados en la oscuridad de la tierra De las sombras Y guiará nuestros pasos por caminos de paz Capítulo 3 Nacimiento de Jesús Los maestros aman al niño Los pastores sienten gozo Zacarías e Isabel visitan a María Jesús es circuncidado Se acercaba el tiempo de que nazca Jesús Y María ansiaba ver a Isabel Y ella y José se dirigieron a las colinas de Judá Y cuando en su camino llegaron a Belén El crepúsculo llegaba De modo que tuvieron que quedarse allí por la noche Pero Belén estaba atestada de gente que iba a Jerusalén Las posadas y los hogares estaban llenos de gentes Y María y José no encontraron lugar para descansar Como sea una cueva donde se guardaban animales Y allí durmieron A la medianoche se oyó un grito Un niño había nacido en el fondo de la cueva entre las bestias He aquí que el hijo del hombre prometido había nacido Y personas extrañas tomaron al niño Y lo envolvieron en ropas delicadas Que María había preparado y colocado en una canoa En la que comían las bestias de carga Tres personas vestidas de ropajes blancos como la nieve Vinieron y se pusieron delante del niño Y dijeron Todo poder, toda sabiduría Y todo amor son tuyos, Manuel Ahora bien En las colinas de Belén Habían muchos rebaños con pastores que los cuidaban Los pastores eran devotos, hombres de oración Y esperaban al libertador fuerte que vendría Y cuando el niño de la promesa vino Un hombre con ropaje blanco como la nieve Se desapareció Y ellos cayeron de espaldas del miedo El hombre se detuvo ante ellos y dijo No temáis He aquí que os traigo nuevas de gozo A medianoche en una cueva de Belén Ha nacido el profeta El rey que habéis esperado por largo tiempo Y entonces todos los pastores se llenaron de gozo Y sintieron que las colinas estaban llenas de mensajeros de luz Que decían Toda gloria a Dios en lo alto Paz, paz en la tierra Buena voluntad a los hombres Y entonces los pastores fueron con gran apuro a Belén Y a la cueva para poder ver y honrar A aquel a quien los hombres habían llamado Manuel Ahora bien, cuando llegó la mañana Una pastora cuyo hogar estaba cercano Preparó un cuarto para María, José y el niño Y allí moraron muchos días Y José mandó un mensajero de apuro a Zacarías e Isabel A decirles El niño nació en Belén Y Zacarías e Isabel tomaron a Juan Y fueron a Belén con palabras de alegría Y María e Isabel Rememoraban todas las cosas maravillosas que había ocurrido Las gentes se unieron a ellas para alabar a Dios De acuerdo a las costumbres judaicas El niño fue circuncidado Y cuando se les preguntó ¿Qué llamaréis al niño? La madre contestó Su nombre es Jesús Como lo declaró el hombre de Dios Capítulo 4 Consagración de Jesús María ofrece sacrificios Simeón y Ana profetizan Ana es reprendida por adorar al niño La familia regresa a Belén Ahora bien María tomó a su hijo Cuando cumplió los 40 días Y fue al templo de Jerusalén Para que fuera consagrado por el sacerdote Y ofreció sacrificios de purificación Por ella misma De acuerdo con las costumbres judaicas Un cordero y dos palomas tiernas Un sacerdote judío De nombre Simeón Estaba en el templo sirviendo a Dios Desde su temprana juventud Esperaba allí la venida de Manuel Y había pedido a Dios Que no le dejara partir Hasta que sus ojos Hayan visto en la carne al Mesías Y cuando vio al niño Jesús se llenó de gozo Y dijo Ahora estoy listo para partir Porque he visto al Rey Y tomó al niño en sus brazos Y dijo He aquí que este niño Traerá una espada a mi pueblo Israel Y a todo el mundo Pero él romperá la espada Y entonces las naciones Aprenderán a no guerrear más La cruz del maestro La veo en la frente de este niño Y él conquistará por este siglo Y en el templo había una viuda De ochenta y cuatro años de edad Y nunca se iba Sino que de día y noche Adoraba a Dios Y cuando vi al niño Jesús Exclamó He aquí a Manuel Mirad el signo de la cruz Del Mesías en su frente Y entonces la mujer se arrodilló Para adorarle como a Manuel Dios con nosotros Pero uno Un maestro vestido de blanco Apareció y dijo Buena mujer Detente Fíjate en lo que haces No adores a un hombre Esto es idolatría Este niño es un hombre Hijo de hombre Y merecedor de toda la panza Tú debes adorar Y reverenciar a Dios Y a él solo debes servir La mujer se puso de pie E hizo una reverencia De agradecimiento Y adoración a Dios Y María tomó al niño Jesús Y regresó a Belén Capítulo 5 Tres sacerdotes magos Honran a Jesús Herodes Alarmado Convoca a un congreso De judíos Le dicen que los judíos Había predicho La venida de un rey Herodes Resuelve matar al niño María y José Toman al niño Y huyen a Egipto Más allá del río Éfrates Vivían los magos Hombres sabios Que leían el lenguaje De las estrellas Y adivinaron que uno Un alma maestra Había nacido Vieron su estrella Sobre Jerusalén Y entre ellos Existían tres sacerdotes magos Que habían ansiado ver Al maestro De la edad que comenzaba Y tomaron regalos Y de apuro Fueron al oeste En busca de aquel El rey Recién nacido Para que pudieran Honrarlo Y uno llevó oro Símbolo de nobleza Otro mirra Símbolo de dominio Y de poder Incienso Llevó otro Símbolo de la sabiduría Del sabio Cuando los magos Llevaron a Jerusalén ¿Dónde está el rey Recién nacido? Y agregaron Estando más allá De Leófrates Vimos levantarse Su estrella Y hemos venido A honrarlo Y Herodes Palideció De miedo Pensó que tal vez Los sacerdotes Habían hecho Un complot Para reestablecer El reino De Judea Y se dijo A sí mismo Sabré más Acerca de este niño Que ha nacido rey Y pidió a los sacerdotes Magos Que se quedaran Por algún tiempo En la ciudad Y que Él mismo Les diría Todo acerca del rey Convocó Un congreso De todos los maestros Judíos De la ley Y les preguntó ¿Qué han dicho Los profetas judíos Respecto de este uno? Los maestros judíos Le contestaron Por mucho tiempo Los profetas Han predicho Que uno vendría Que gobernaría Las tribus De Israel Y que este mesías Nacería en Belén Y dijeron El profeta Miqueas Escribió Oh Belén De Judá Pequeño lugar Entre las colinas De Judá Pero de ti Saldrá El que ha de gobernar Tu pueblo Israel Si Uno Que vivió En tiempos antiguos Entonces Herodes Llamó a los magos Otra vez Y les repitió Lo que los maestros De la ley judaica Le habían dicho Entonces Les envió Camino a Belén Diciéndoles Id Buscad Y si encontráis Al niño Que ha nacido rey Regresad A decírmelo todo Para que yo vaya Y le honre Los magos Tomaron su camino Y encontraron Al niño Con María En la casa De la pastora Le honraron Le obsequiaron Con regalos Preciosos Y le dieron Oro Incienso Y mirra Estos sacerdotes Magos Tenían el poder De leer El corazón Humano Leyeron La maldad Del corazón De Herodes Y supieron Que había jurado Matar Al rey Recién nacido Y este secreto Se lo refirieron A los padres Del niño Aconsejándoles Fugar Más allá Del alcance Del peligro Entonces Los sacerdotes Se regresaron A sus hogares Pero no fueron Por Jerusalén Y José Tomó al niño Jesús Y a su madre En la noche Y huyó A la tierra De Egipto Y moró En la antigua zona Con Eliú Y Salomé Capítulo 6 Herodes Llega a saber De la especial Misión de Juan Los niños De Belén Son asesinados De orden De Herodes Isabel escapa Con Juan Por cuanto Zacarías No puede decir Donde está Escondido Su hijo Es asesinado Herodes muere Ahora bien Como los sacerdotes Magos No regresaron A decirle Que había ocurrido Con el niño Que había nacido Rey Herodes Se enfureció Entonces Sus cortesanos Le contaron De otro niño Nacido En Belén Que debía ser El precursor Y preparar A las gentes Para recibir Al rey Esto Enfureció Más Y más Al rey Que llamó A sus guardias Y les ordenó Ir a Belén Y matar Al niño Juan Y al niño Jesús Que había nacido Para ser Rey Les dijo No cometáis Error Alguno Y para que Podáis estar Seguros De matar A estos Que reclaman Mi trono Matad A todos Los niños Varones De la ciudad Que no tengan Todavía Dos años De edad Los guardias Fueron E hicieron Como Herodes Les había ordenado Isabel No supo Que Herodes Trataba De matar A su hijo De modo Que ella Y Juan Estaban Todavía En Belén Pero cuando Lo supo Tomó El niño Juan Hasta que Los guardias Se hubieron Ido Y los guardias Asesinos Estaban cerca Y la angustiaban Grandemente Pero ella Conocía Las cuevas Secretas De las colinas Y huyó Y se internó En una de ellas Y allí Se escondió Con Juan Hasta que Los guardias Se hubieron Ido Terminada La tarea Cruel Los guardias Retornaron Y dijeron Al rey Lo ocurrido Y le dijeron Estamos seguros De haber asesinado Al rey Pero Juan El precursor No pudo ser Encontrado El rey Estuvo enfurecido Con sus guardias Porque habían Fallado En asesinar Al niño Juan Los mandó En cadenas Y mandó A otros guardias A Zacarías Padre del precursor Mientras Zacarías Estaba sirviendo En el lugar sagrado A decirle El rey Exige que denuncies Donde está tu hijo Pero Zacarías No lo sabía De modo que contestó Soy un ministro De Dios Un sirviente Del lugar sagrado ¿Cómo pues Puedo saber A donde se lo han llevado? Y cuando los guardias Regresaron Y repitieron al rey Lo que Zacarías Había dicho Se enfureció Y dijo Guardias míos Regresad Y decida A ese sacerdote Vil Que él está En mis manos Y que si no nos Dice la verdad Si no nos revela El lugar En que está Escondido Su hijo Juan Él Morirá Los guardias Los guardias Regresaron Y dijeron Al sacerdote Lo que el rey Les había dicho Y Zacarías Dijo No me queda Otra cosa Que dar Mi vida Por la verdad Y si el rey Derrama Mi sangre El señor Salvará mi alma Los guardias Los guardias Retornaron Otra vez Y dijeron Al rey Lo que Zacarías Había dicho Y ocurrió Que estando Zacarías De pie Ante el altar En el lugar Sagrado En meditación Un guardia Se aproximó Y con una daga Lo traspasó Zacarías Cayó Y murió Ante la cortina Del santuario Del señor Y cuando llegó La hora De la salutación En que Zacarías Salía diariamente A bendecir A los sacerdotes No salió Y después De esperar Largo truato Los sacerdotes Entraron Al lugar Sagrado Y allí Encontraron El cuerpo Del muerto Y hubo Sufrimiento Hondo Sufrimiento En toda la tierra Ahora bien Herodes Estaba sentado En su trono No parecía Moverse Los cortesanos Vinieron El rey Había muerto Sus hijos Reinaron En su lugar Sufrimiento Sufrimiento De la tierra Gracias.